¡Listos! Buenísimo. Uno, dos, tres. Hola a todos, soy Leonardo Aguilar. Y yo soy Andrea Aguilar. Y estamos muy felices de darles la bienvenida a esta conferencia de prensa virtual para platicarles sobre mexicano hasta los huesos. Queremos platicarles un poco primero sobre lo que pensamos al respecto y cosas que les queramos platicar. Y después le hacemos, contestamos sus preguntas. ¿Les parece? Hay que hacerle como Dora. ¿Les parece? Sí. ¡Exacto! Ok. Pues, a ver. ¿Dijiste Dora por mi tema? No, no. No sé. Ok. Bueno. Vas tú primero. Platicame. Pues sí, te voy a decir de qué se trató este espectáculo. Como si nunca lo hubieras visto. No hubieras acordado. No, no, no. Pues básicamente, Leonardo. No, a ver qué. Ok. Básicamente, el espectáculo de Mexicano hasta los huesos es como un tipo de película enseñando todas las tradiciones, pero en vez de tener diálogos o tener, pues, hablar las cosas, las cantamos. Así que interpretamos canciones súper tradicionales, todas involucrando y hablando de la muerte y la vida y lo valioso que es estos momentos de estar juntos y que aunque una persona ya no esté contigo, siempre van a estar en tu corazón y en tu mente. Este proyecto, obviamente, a mi papá Pepe Ilar se le ocurrió. Esta idea surgió a principios de este año, hace como seis, siete meses y todo empezó con una idea de hacer algo como del Día de los Muertos y acabó siendo más que nada como una celebración de vida. Y, este, fue una producción de más de 200 personas, fue, este, trajimos, obviamente, música mexicana, así que teníamos mariachi, teníamos la banda, este, y, pues, nada más quisimos enseñar a México en todo su esplendor para toda la familia. Así que, no importa que tengas tres, cuatro años o ochenta, vas a poder disfrutar de este show. Muy bien. Yo lo que les pudiera platicar de Mexicano hasta los huesos es que es México como nunca antes lo han visto. Así que, mi papá, Pepe Ilar, empezó esta nueva línea de productos de entretenimiento, se puede decir, que se llama Pepe Ilar Presenta. Y este es el segundo proyecto dentro de ese, esa nueva compañía, y el primero siendo Jalipos sin Fronteras, y ahora Mexicano hasta los huesos, donde otra vez revolucionó el, la industria, se puede decir, otra vez revolucionó la industria, ¿por qué? Porque, porque, en vez de hacer una transmisión en vivo o hacer como un especial de cuarentena desde la sala de nuestra casa o lo que sea, decidió agarrar lo mejor de México, los mejores músicos, los mejores artistas, los mejores creativos, este, creativos que trabajan, mexicanos que trabajan, o sea, los que diseñó todo esto, trabajan con compañías como Sirtu Soleil, para darles a ustedes una experiencia desde sus casas, que ustedes pudieran meterse al mundo de mexicano hasta los huesos, donde puedan sentir que está la llorona ahí con ustedes, que está este jinete ahí con ustedes, que están ustedes, de repente se transportaron. Y es muy difícil de hacer a través de una pantalla, pero lo logró muy bien, y para mí ha sido un súper honor y privilegio poder haber formado parte de este proyecto, que se me hace que es el más bonito en que he colaborado en toda mi carrera. Y creo que con eso, yo ya dije algo más que tengan que decir. Con eso ya dije lo que siento que quiero decirles. Y ahora vamos a responder sus preguntas, porque nos llegan muchísimas, así que nuestro queridísimo Mario Lárez, o sea, la persona que organizó esto, escogió las preguntas claves para poder abarcar lo más posible. Así que, Leonardo, yo vamos a estar contestando 20 preguntas entre los dos suyas, y nos lo van a decir. Nuestra queridísima madre, alguien nos va a decir las preguntas. Pregunta número uno. Nicole Trejo, del Universal. ¿Cómo maneja la responsabilidad de ser influencers en esta época? Y también la de mantener un legado musical lleno de tradiciones. ¿Lo contestamos los dos? Pues la primera parte. ¿Cómo es qué? Maneja la responsabilidad de ser influencers. Ok. ¿Cómo maneja la responsabilidad de ser influencer? Yo no lo pienso. Yo siento que, yo siempre, y pues me voy a echar un chagón de encima, pero yo siempre he pensado que si te tienes que decir que eres influencer, no eres influencer. O sea, si te pones en tu biografía de Instagram, influencer, no eres influencer. ¿Los vemos? Es la realidad. Así que yo no me pienso como influencer. Yo soy cantante. Yo soy jinete. Compositora, revista. No, o sea, canadero. Canadero, gente, galanazo. No, pero yo soy cantante y me gusta a través, o sea, si la gente, si yo influyo de alguna manera, ok, qué padre. Ojalá, o sea, yo subo mucho a mis redes sociales lo que hago durante el día, no para inspirar a nadie, no para hacer ninguna influencia de nadie, sino para enseñar lo que hago, porque me gusta lo que hago. Ya sea ir a montar, ya sea ir a ver mis vacas, ya sea componer, ya sea entrevistas, lo que sea. Así que, ¿cómo lo manejo? No lo manejo, no lo pienso. Segunda parte de la pregunta. Y también mantener un legado musical lleno de tradiciones. Ah, es que lo apunto, ¿verdad? Bueno, pues entonces, pero lo contesté. Yo no me enfoco en la parte de influencer. Siento que eso es una consecuencia de llevar una carrera que lo principal es respetar mis tradiciones, mi país, mi música. Y eso es lo que me enfoco. Sí, y yo creo que para mí es un poco diferente a lo de Leonardo. Yo creo que obviamente sí, pues soy yo, al final del día, soy yo como me ven aquí. Estoy pues en la casa y siempre me visto como me visto, aunque no me tomen fotos, aunque no me vean, aunque nada. Pero yo creo que es también una responsabilidad tener a tantos ojos y especialmente para mí, muchas niñas chiquitas que me están viendo son pues muy impresionables, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, ¿no? Son muy impresionables. Así que es, tengo que tener cuidado con que subo y más que nada, o sea, ser como muy honesta con lo que yo quiero hacer, porque yo quiero que mi plataforma sea un lugar, pues un espacio, este, pues seguro para los niños, para que ellos puedan meter ahí y que su mamá los deje ver mis videos de YouTube y digan, ¡qué padre, qué bueno! Este, aquí está perfecto, ¿no? Y así que entonces, en ese sentido, pues es una carga, pero tan padre, porque siento que hace más falta ese, este, pues ser buen ejemplo, yo creo. Y, este, cómo agarro mis tradiciones y las, este, aplico a eso. Yo creo que en la forma en que me visto, en la forma que, las canciones que yo canto, siento que, este, las muñecas que yo vendo y cosas así, como que todo, todo, este, todo influye a que las niñas, este, como que les siembra una semillita en su cabecita para que digan, ¡guau! ¿Por qué este vestido tiene estas flores? O sea, ¿qué es el sepazuchi? ¿Qué significa? ¿O por qué lo están poniendo? Así que, este, yo creo que esa es mi forma de poner mis tradiciones a través de mis redes sociales. ¿Tengo que decir algo? Dime. Ok. Sí. Muy mal. Gracias, mamá. Número dos. Aldo Magallanes, del siglo de Torreón. Ángela, ¿cómo podrías ayudar a que las mujeres sigan su camino de empoderamiento y no haya diferencias? Bueno, yo creo que diferencias las hay. Yo creo que lo más importante es que haya igualdad, ¿no? Este, seas mujer, hombre, seas, que no te identifiques con un género, si te identificas con un género. Este, lo que sea que seas, todos merecemos respeto, todos merecemos, este, hacer lo que nos gusta y seguir nuestros sueños. Así que, yo lo que puedo decir es que, este, ahora sí que el respeto del chupino es la paz. Y, pues, hay que seguir adelante. Y si una persona te dice que no puedes, devuestrale y hazlo mil veces mejor de lo que piensan que puedes hacer. Y tú lo haces en tu carrera mucho, poniendo, o sea, no es como poner el nombre de la mujer, no es como poner la figura de la mujer, sino simplemente es, no es enseñándole, porque tampoco lo hagas por eso. Pero, con tú, o sea, tú eres ya una, no institución tamaño Pepe Aguilar, pero ya eres, pum, Ángela Aguilar, ¿sabes? Y representas lo que representas para la música y para todo. Este, y eso, estoy seguro que tu aportación más grande hacia las niñitas y todo, es la inspiración que eso ha provocado. Sino que las niñas digan, yo puedo vender de Microsoft, de otro Microsoft, cuatro mil boletos a los 16 años. O sea, nada, no va a llegar a ningún hombre a decirme que no lo puedo hacer o no, o sea, nada. O inclusive hasta otras mujeres, yo creo que, este, como seres humanos, no tanto quién seas, cómo te vistes, cómo te maquillas, cómo lo que sea, como seres humanos, yo creo que, este, nuestro potencial es increíble y podemos hacer lo que soñamos. Así que, este, cómo impulso a las mujeres, yo impulso a los seres humanos, impulso sus corazones para que ustedes puedan hacer lo que a ustedes les gusta, porque al final del día venimos a este mundo para aprender y a compartir lo que aprendimos. La pregunta número tres, Alma Ruiz de ANSA. Ángela Aguilar, el vestuario que veremos, ¿quién te lo diseñó? Bueno, pues, en esta, me encanta hablar de mis vestidos, es una cosa de super divertida, pero bueno, en este espectáculo de Mexicano está los huesos, pude abrir un poco más mi forma de vestir, este, como que evolucionarla, si se puede decir de una forma. Este, estoy usando diseños de varios diseñadores, pero más que nada, estoy usando diseños de México, los estamos exponencializando a través de, pues, Swarovskis y... Sí, como modernizando, ¿no? Como modernizando, exacto. Este, o sea, este vestuario que ven aquí... ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve? No se ve. A ver, sí se ve. Sí se ve. Bueno, este vestuario que ven aquí es, este, una de las, este, prendas que usé para una canción, que no les voy a decir cuál canción, pero se pueden, se pueden imaginar, pero ve, todo simboliza algo, así que, pues, son los colores de la mariposa monarca. La corona es un espejo porque simboliza el agua, este, el cempasúchil, este, simboliza la tierra y el aire, este, el velo negro simboliza la noche, así que, es como, todo tiene un significado, así que, si ven mis presentaciones en mexicanos a los huesos, van a saber que, o sea, no es como de que, ay, me puse estos aretes o este collar, nada más porque sí, porque me gustó, sino, es todo parte de... Esta historia que los queremos llevar a través de colores, canciones y mucha traición. Pregunta número 4, Rubí Limón, El Aviso Magazine. ¿Qué virtud admira uno del otro y cuál sería el defecto que menos le gusta a uno del otro? Tú vas primero. Rubí se llamaba. Muy buena pregunta, Rubí, muchas gracias. Lo que más admiro de Ángela es su profesionalismo. O sea, cómo puede, en un segundo, irse de una niña de 17 años, así como todo bien, no sé qué, no sé cuánto, pum, y se activa. Y es Ángela Aguilar, la llorona. No, no, la llorona. Ángela alias, la llorona. Así que, eso es lo que se hace padrísimo de Ángela, cómo podemos estarnos, o sea, literal, ahorita no sé, ahorita lo pasó, pero pudiéramos estarnos peleando de algo, y ella, no, es que ya no me dijiste tal cosa, y yo, ah, sí te voy a decir, ja, 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 y no, es que ya no, y de repente, hola, ¿cómo estás? No, no sé, no sé qué, no sé qué, no sé qué, bueno, lo que más me choca, ¿cuánto tiempo dure la gloria? Ay, qué grなんだo, ¿híjole? No, pues no, no hay nada que más me choque. Gracias. Para nada. Di algo. Lo que más me choca es lo buena que es para componer. Eso no es un defecto. No, es que eso no es un defecto, con eso nací. Ah, ver, no es cierto, no es cierto. Pues hay muchos defectos. A ver, yo, Leonardo, tú fuiste muy buena onda, por eso quise que tú fueras primero, porque si no hubiera dicho... Ah, no, lo terca que eres. Soy muy terca. Soy muy terca. Ay, y tú eres testarro. Es muy terca. Ok, a ver, yo de Leonardo que admiro, que Leonardo es como de esas herramientas que hacen todo, ya saben, ¿qué tal es? Que tienen como para abrir cosas, para cerrar cosas, para pegar la cosa, trae navaja, pizza, lupa, así, ¿todos esos? Así es, Leonardo. Así que Leonardo, o sea, al principio lo dejo de broma, porque pues, este, el niño es humilde, pero la verdad, o sea, yo ahorita estoy aprendiendo a tocar la guitarra, y estoy sumamente impresionada de cómo toca la guitarra Leonardo, y yo digo, me duelen las manos, Leonardo, espérate, dos meses. O sea, cosas así, también, o sea, obviamente compone, canta, monta, es ganadero, o sea, tuvo su época de que, pues ahorita hace gorras, vende gorras, así que habla con personas así en China, y no sé cuánto, y las manda a hacer, y le dice, Ángela, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto te pago para que me promociones mi gorra? Y yo sé que no, o sea, como que es empresario, es amigo, eso es algo súper, súper padre. Diseñador, cantante, jinete, jinete, ganadero, guitarrista, bajista. Y que le te echo más así, Flores, ten, ten, ten. No, este... Humilde. Humilde. Es humilde, el hombre. No, y uno de los defectos, yo creo que también, o sea, este es Tardo, igual que yo, o sea, como que... Humildad puede ser. Tu humildad puede ser. No, no es cierto, porque no es sangrón, o sea, pero la verdad, yo creo que nada más es eso, o sea, yo creo que los dos, cuando tenemos una idea en la cabeza, es muy difícil quitárnosla. Sí. Este... Y también, eres muy enojona a veces. Ay, reina, por favor. Enojón. Le choca y le toca. Ok, mamá, prepáseme. Le choca y le toca. Gabriela Arbeu, de Conecta Pachuca. Sobre su próximo espectáculo del 27 de noviembre, ¿qué es lo que hará diferente este a otros conciertos? ¿Por qué las personas deben de verlo? ¿Tú? Niño Leonardo. Gracias. ¿Por qué las personas deben de verlo? Porque nunca ha habido algo así. Y ustedes saben que los Aguilar siempre hemos sido súper honestos, y en realidad es que nunca ha habido una transmisión así. Jamás. Es una experiencia, es para que ustedes se agarren a sus familias y se sienten y disfruten que la actividad de su día ser, la actividad de su día sea ver mexicano hasta los huesos. Y se preparan sus palomitas y no sé qué, y se sienten y hablen y dicen no manches, qué padre está tal cosa y bueno, qué padre el vestuario y el caballo y tal, y esto y el otro. Es para que se sientan orgullosos de México, se sientan orgullosos de sus tradiciones. Por eso lo tienen que ver, porque va a ser que no solamente van a estar viéndolo así, van a estar asombrados. Claro, y no solo para los mexicanos van a poder disfrutar este espectáculo. O sea, yo creo que cualquier persona que ve algo tan bonito lleno de colores, no importa de dónde seas, no importa que seas de China, de Colombia, de Venezuela, o sea, no importa de dónde seas, si ves una cosa así, pues, de todas maneras te inspira, igual que nos inspiran otras culturas y otras tradiciones. Así que, este show básicamente, si quieren resumirlo, pueden decir que es como un show innovador, pero tradicional. Un show moderno, de canciones para toda la familia. Es como una película, un espectáculo. Si se sientan en su casa, les prometo que no se van a aburrir. Y les digo esto porque yo ya la he visto varias veces y todavía no me ha aburrido. Y fui parte de ella. Y fui parte de ella. Y te sigues emocionando. Y me sigo emocionando y estas historias me siguen inspirando. Así que, yo creo que este es un evento que les va a encantar. Muy bien. Gracias, mamá. Les voy a agregar algo y hoy ustedes ya meditan como quieran. Algo, algo aparte que está muy impresionante. Esto, o sea, esto, pónganlo como si hubiera sido parte de la otra. Algo muy impresionante. Algo muy impresionante de Mexicano hasta los huesos es que, pues, es una compañía independiente. O sea, no es una compañía que tenga el apoyo de millones de dólares ni de compañías grandotas, disqueras o de nada. Simplemente es como si ustedes agarraran y dijeran voy a ser un mexicano hasta los huesos con su dinero y con su conocimiento y todo es tal cual. Así que es un súper, súper, súper logro que se haga algo de nivel, de calidad a nivel global viniendo de una compañía independiente. Eso no se ve, eso no pasa y eso es lo que hace también que podamos hacer cosas que nadie más puede hacer porque tenemos la libertad, mi papá con su compañía independiente tiene la libertad de hacer lo que le dé la mano. Exacto. Bien. Grupo ABC, Honduras. ¿Qué tanto ha influido en ustedes dos el legado de su abuelo Antonio Aguilar y su padre en sus carreras artísticas? Pues primero que nada un saludo para Honduras que padre me encantaría poder ir muy pronto cuando todo se acabe y les mando muchos besos. Pero, ¿qué es? Bueno, más que nada yo creo que la pregunta es como ¿qué es ser un aguilar? ¿Qué implica ser un aguilar? O sea, ¿cuáles son esas cosas que a veces te dan miedo y a veces no? Yo creo que el tener un abuelo como Antonio Aguilar pero mi abuelo o sea, yo tuve la oportunidad de verlo y conocerlo pero solo hasta los tres, cuatro años. Así que yo lo conocí a través de sus películas y así, de él no te puedo hablar tanto pero te puedo hablar sobre el respeto y la carrera y la trayectoria que lleva mi padre porque a pesar de que yo solo tenga 17 años mi papá ya lleva una carrera de más de 40 porque empezó desde los 10 les puedo decir que es como es un privilegio y es un honor y es como tener a esa como persona que te puede decir todo del espectáculo en la sala de tu casa o sea, es muy impresionante que mi papá de repente vamos pasando y dice aquí toqué el otro día tenía 15 años con mi papá sí, aquí toqué en este congreso aquí fue mi primer concierto solo exacto yo me gané un Grammy en 1999 y luego me gané otros 8 sí, claro y luego o sea, entonces es como tener ese entorno de experiencia y es como de que Leonardo y yo yo creo que nos hicimos buenos para hacernos esponjas para poder absorber todo el conocimiento que nos puede dar mi papá así que es una gran responsabilidad pero yo creo que es un gran alivio porque es como si estuviéramos enfermos y viviéramos con un doctor estamos en esta carrera y vivimos con un maestro de esta carrera y pues después de eso no hay mucho que decir pero porque comparto mucho de los sentimientos lo que les puedo decir es que para mí ha sido hasta ahora me ha definido como persona como artista el nombre que tengo y las tradiciones que lleva ese nombre y ha sido para mí o sea yo no sabría la verdad yo no sabría que estaría haciendo sin las tradiciones que tiene mi familia sin los caballos sin la música sin el espectáculo sin entretener a la gente a los fans y conlleva una súper responsabilidad porque la gente está esperando mucho llevan generaciones viendo e identificándolos Aguilar con un producto de calidad así que yo no los podía defraudar así que representa mucha responsabilidad porque tengo que no solamente llegar a las expectativas que tienen sino salir adelante más allá de eso pregunta número 7 Espacio Sinaloa ¿qué significado trae para ustedes esta canción y cómo se miran en 10 años? ¿Voy? ¿Voy? Vamos Ok pues yo creo que esta canción significa justo eso yo creo que es una canción envuelta en tradición y envuelta en pues ser Aguilar o sea esta canción la grabó mi abuelo fue éxito con mi abuelo y este pues ahora nos tocó a nosotros poder interpretarla obviamente yo creo que fue muy difícil ¿no? porque porque para mí este es como conectar un poco más con mi abuelo y poder también este pues no sé es el poder como que unirnos a través de la música como dice esta canción o sea cuando yo ya me estoy de todas maneras pues estoy y venme a ver y yo creo que esta canción fue justo eso el ver a ver y este estar otra vez como que involucrados musicalmente con el amor para mí esta canción representa un amor profundo un amor eterno en donde no importa no necesariamente se tiene que tratar de la muerte no importa si estás junto con tu pareja no importa si se separaron lo que sea tú los puedes amar y ese amor nunca se va a acabar y por eso siento que cualquier persona que esté escuchando esta canción inclusive hasta no tiene que ser una pareja pues un familiar un amigo lo que sea este el mensaje es universal el mensaje es hermoso que es que aunque estén lejos cuando dos almas se adoran se quieren se aman nunca se van a a separar entre ellas dos y eso es lo que representa para mí es un himno a un amor puro si y como te ves en ese niño ojalá tenga 31 ojalá tengas 31 pues vas a tener 30 en 31 en 10 años me veo con mínimo 2000 cabezas de ganado es en serio mío con 2000 cabezas de ganado yo puedo decir que deberías de seguir su señor sanfino te digan chop tapo yo Leonardo mínimo 50 cabezas de ganado ok eso muy bien mira si me va mal 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 con mis crías mínimo debería de llegar a eso o sea ahorita tengo 9 cabezas de ganado soy un ganaderito y en 10 años me veo ¿cabía? ¿casado? no ¿verdad? ¿a los 31? mi mamá no no mejor me callo mejor te calles voy yo bueno yo me veo haciendo mucha más música que eso es lo que te faltó yo me veo en 10 años haciendo mucha más música ¿qué pasa? si se dice no no es que me estoy arreglando mi respuesta menso híjole ok yo me veo en 10 años voy a tener 27 ay muy bien yo voy a tener 30 años ay sí que bebé va a ser un adulto ok básicamente yo a los 27 me veo grabando más canciones hay que decir como con 5 o 6 discos más de gira de gira este con mi puga espero que mi perra tenga más perritos o sea perritos así así y a los 27 también me iba a decir es muy temprano para casa no hombre pues claro así que mucha música de gira y felices más que nada felices pregunta número 9 me gustaría saber ah perdón periódico metro me gustaría saber qué tan cómodos se sienten trabajando juntos con su padre desde que empezaron su carrera ¿ha habido algún momento en que quieran hacerlo todo por ustedes solos? pues es lo más cómodo está padrísimo la verdad porque no solamente se apunta a un rollo de colaboración entre colegas sino entre familia y es una combinación muy peculiar que muy pocas personas en el mundo pueden compartir así que a mí es de lo más cómodo del mundo lo que no es padre es trabajar con alguien que no conoces o sea porque tienes que tienes que conocerlo y aquí pues ya nos agarramos chócalas o sea es como lo más fácil del mundo y esa era la primera parte la pregunta ¿cuál era la segunda? no era si algún día te quisieras ah ¿quisiste saber algo todo completamente solo? no en algún momento dije o sea en algún momento se fue como de que yo puedo y no sé qué y yo lo voy a quiero hacer solo pero pero pensándolo bien estaría muy inmenso si teniendo toda esta experiencia en mi casa y a un maestro como dice Ángela sería muy como ¿cómo se dice? menso como inconsciente de mi parte descartarlo así que no estoy de acuerdo con Leonardo yo creo que sería muy menso no usar a alguien que pueda ser como bueno no usar sino trabajar y colaborar con una persona escuchar aprender con la que ha tenido muchísimos años de carrera y pudo ser un producto tan increíble como mexicano hasta los huesos o sea ¿cómo cómo no o sea pedirle ayuda cómo no aprender de él este porque aunque no estemos en que decir nosotros componemos solos y luego vamos con el papá y se los enseñamos o sea no es necesariamente de o sea siempre estar con él sino es como de que ¿cómo no puedes utilizar estas herramientas que tienes en casa? ¿por qué no desaprovecharía? básicamente ¿puedo tomar agua? sí ¿me pasa una aguita? sí a mi cama ¡ay qué perrita más guapa! ¡está muy bien! ¿está listo que no apagan? ¡ay señor! ¡ah! ¡ah! ¡mama! ¡mama! pregunta número 10 ¡mama! ya no pasó nada ¡qué rica se estaba su nombre! todo bien pregunta número 10 online música y espectáculos después de mexicano hasta los huesos ¿qué nuevos proyectos tiene cada uno de ustedes? ahorita lo más importante toda mi vida es mexicano hasta los huesos no pues es un proyecto en el que tuve que aprender a cantar de una manera diferente mucho más preciso mucho más refinado refinado mucho más o sea tuve que adelgazar tuve que poner ejercicio para verme al 100 esto representa tanto tiempo de esfuerzo tantos años de preparación para llegar al nivel de poder sacar adelante un proyecto así de parte de mi papá de parte de Ángela de mi mamá de todos los que están involucrados así que ahorita todavía no sale mexicano hasta los huesos y de mi parte cuando tenga algo listo les avisaré pero ahorita lo más importante de todo es mexicano hasta los huesos si estoy completamente de acuerdo yo creo que es una producción increíble y este 27 van a poder ver de lo que estamos tan emocionados de pues de platicarles pregunta número 11 Jaime Arevalo Ethics Live la música ha sido un bálsamo para la gente en esta cuarentena para ustedes que ha representado como vive la música en esta época se ha representado todo o sea es lo que nos ha salvado durante la pandemia y si antes de la pandemia la música era nuestra vida pues ahora más porque pasa algo muy curioso antes toda nuestra vida era planeada alrededor de las giras y de los shows que teníamos así que ya sabíamos antes de que empezara el año en donde íbamos a estar y en base a eso planeábamos y cuando no estábamos de gira normalmente estábamos descansando uno o dos días y ya volvíamos a salir y lo que pasó con la pandemia por lo menos de mi lado fue que no había donde ir no había ningún concierto que hacer la música se hizo lo que nos sacaba adelante emocionalmente y también de trabajo o sea para si no estábamos trabajando y generando dinero de conciertos y no teníamos los músicos no tenían trabajo y nosotros no teníamos trabajo pues cómo nos sacamos adelante pues con proyectos tipo desde la azotea mi papá fue un proyecto que hizo para que la gente tuviera un espectáculo de calidad pero también para darle trabajo a sus músicos que vivían de los conciertos vivían de los conciertos así que para mí la relación con la música cambió porque se hizo una parte de vida muchísimo más grande muchísimo más grande que antes cuando lo hacíamos solamente cuando íbamos a trabajar claro y yo creo que también este yo hice un concierto que se llama que no se va a ir a música que fue justo eso o sea las canciones que me han inspirado en esta cuarentena y las que he estado escuchando yo creo que ahorita la música más que nada ha sido como pues mi salvación no solamente pues como trabajo sino también o como artista sino también como ser humano yo creo que el escuchar canciones te puede hacer transportarte a momentos y este recordarte muchas cosas muy bonitas o unas cosas muy tristes ¿no? así que este la música es todo y justamente las canciones que estamos interpretando en Mexicano hasta los huesos son canciones que te transportan y este para mí al menos este una canción que canta Leonardo que no les voy a decir cuál es pero cuando la vayan a ver Leonardo interpreta una canción solo y este esa canción me ha estado acompañando durante estas últimas semanas y este me encanta pregunta número 12 de Luis Tellez Voces Radio y Televisión ¿habrá alguna colaboración con Pepe Aguilar por parte de Leonardo? Sí ¿claro por supuesto que sí en Mexicano hasta los huesos vamos a usar un papayo que nunca habíamos hecho antes que es este cantar juntos y sigues tomadita contigo para que puedan usarlo bien listo ya ya así que en este programa Mexicano hasta los huesos vamos a hacer algo que papayos nunca habíamos hecho juntos que es cantar juntos en este programa Mexicano hasta los huesos vamos a hacer en este programa Mexicano hasta los huesos vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho que es cantar juntos tenemos o sea hemos cantado juntos pero con Ángela también que también hacemos en este programa pero nunca hemos tenido a mi papaya una canción solos y también es de mis favoritas creo si no es que es de mis favoritas del programa una es una canción de mi abuelo que ya no voy a decir más pero me encantó poder grabarla con él y de la experiencia de grabarlo juntos y de grabar el video también pregunta número 13 de Julián González algún día han pensado en grabar una producción discográfica completa los tres Pepe Ángela y Leonardo Aguilar pues es esta ¿no? pues claro esta no solamente ¿cómo se llama? mexicano hasta los huesos el señor bien Julián González Julián Julián no solamente les vamos a hacer un disco juntos los tres les vamos a hacer videos juntos los tres y un especial del día de muertos que se llama mexicano hasta los huesos pregunta número 14 Tomás Bustamante de abstracto MX ¿cómo se sienten con esta nueva dinámica de conciertos? bueno yo creo que es una cosa completamente diferente a la que estamos acostumbrados porque normalmente nosotros estamos pues somos un poco impresionables con el público que está así que el público te da una cierta energía y tú le transmites lo que quieren quieren de ti ¿no? o sea a veces cambiamos la lista de canciones dependiendo del lugar a donde vamos porque sabemos que en Guadalajara les gustan más las canciones de Mario's Pop así que ponemos más este pues no sé Prometiste Miedo y cosas así dependiendo de donde estás es cómo responde la gente y es como tú el tipo de show que les das así que ahorita si no está la gente enfrente de ti tienes que encontrar de hecho me preguntaron el otro día al respecto y estuvo muy loco y les dije la verdad yo me imagino a la gente ahí o sea porque a mí me encantaba lo que más me gustaba de los conciertos era verlos y cuando me paraba ahí justo enfrente de ellos y me levantaba y les apuntaba y cantaba con ellos es lo que más me gustaba y ahora eso no está es que yo me imagino que están ahí para sacar de pues su energía claro así que pues es una cosa diferente pero por eso está tan padre porque yo creo que también cuando ya pase toda esta pandemia este además de ser shows en vivo vamos a querer siguiendo a hacer estas producciones porque es otra forma de entretener otra forma de conectar con la gente y este pues esperemos pregunta número 15 Ángel Arturo Sol de Zacatecas ¿cuál es el principal reto a vencer cuando vienen de una dinastía que ya ha impuesto altos estándares en la música mexicana? ¿Mayor reto a vencer? no hay ningún reto a vencer cada quien tiene su carrera cada quien tiene su estilo cada quien tiene todos mantenemos la misma esencia una esencia similar de familia y de tradiciones pero yo definitivamente no siento ninguna competencia en ningún reto que tenga que superar por parte de mi familia así que siento que somos una unidad y nosotros vamos contra el mundo entero sí y aparte este pues estábamos en Zacatecas que es nuestra tierra ¿no? y estábamos con la gente que amábamos que adoramos y más que como vencer algo estamos apoyando justamente esa misma trayectoria que mi abuelo trabajó tanto para hacer con sudor de la gana 16 el heraldo de león ¿qué tradiciones van a resaltar de nuestro país en el espectáculo del cual se adelante que será un formato nunca antes visto en un concierto ofrecido en plataformas digitales ¿qué es lo que pueden ver de culturas ¿qué tradiciones van a resaltar? pues muchas de hecho específicamente y lo más importante es la tradición del Día de Muertos porque es la inspiración principal como ustedes pueden ver detrás del espectáculo y eso lleva a todo pero también van a ver este elementos de charrería van a ver monturas charras van a ver sombreros charros tracas de charros van a ver mariachis van a ver banda bailarines bailarines este la catrina es parte del Día de Muertos pero pues muchas cosas pero lo principal es el Día de Muertos Ignacio Reyes o Som Chile ¿está en sus planes post pandemia poder venir de promoción a Sudamérica específicamente a Chile? ¡ay! me encanta Chile yo pasé mi último cumpleaños mi cumpleaños es número 17 en Chile y me encantó ay sí 16 cuando mi cumpleaños es número 16 yo lo pasé en Chile y la pasé de maravilla y obviamente nuestro sueño más grande es poder volver a viajar y poder ver y sacar esta música de mexicanos a los huesos a todos lados así que Chile Sudamérica donde nos inviten ahí vamos a estar ir independientemente si hay trabajo o no o sea ir a visitar yo amé Chile no tenía la oportunidad de conocer otros países de Sudamérica más que Argentina y Chile y los dos me fascinaron y me urge regresar Cindy Martínez Canal 1 Colombia están llevando en alto la dinastía Aguilar ¿qué expectativas tienen? ¿nosotros o la gente? ¿qué expectativas tenemos nosotros? no sé nunca me he preguntado eso de qué expectativas tengo puedo decirles ahorita yo espero y estoy seguro que a la gente le va a encantar mexicanos todo eso después de todo el trabajo que hemos hecho de preparación de grabación de todo estoy seguro y espero y mi expectativa es de que va a ser un éxito este proyecto con ustedes sí yo creo que este este proyecto lo hicimos con todo el amor del mundo todo el amor del mundo hacia nuestras tradiciones hacia México hacia nuestra gente y este pensando justo en eso en todas las personas que lo van a ver en todas las personas que se van a conectar seas de donde seas eres quien seas o sea tú te puedes identificar con una canción que te diga cuando dos almas se quieren por más que se alejen no se pueden olvidar así que este esto es justo esto esto es para todos esto es con muchísimo amor así que si yo tengo una expectativa yo creo que es este espero poder traerles sonrisas espero poder traerles orgullo y si no traerles orgullo conciencia sobre lo que es México Ingrid Lasper de Banda Max ¿qué opinan de los logros de los jóvenes en la música ranchera y qué sueñan ustedes aportar al mundo del mariachi? Ingrid y yo nos seguimos en Instagram ¿ah sí? y yo comencé una entrevista con Ingrid hola Ingrid ¿cuál era la pregunta? que ay ¿por qué me escuchas? ¿qué opinan de los logros de los jóvenes en la música ranchera y qué sueñan ustedes aportar al mundo del mariachi? pues qué pienso y vamos los dos estamos listos ¿no? qué pienso sobre los logros de los jóvenes se me hace padrísimo se me hace padrísimo que hayan tantos nuevos músicos y artistas en este género que significa que pues va para largo y sisísimo la popularidad y la innovación dentro de la música mexicana ranchera de banda mariachi norteña significa que va para largo y que no estamos teniendo el mismo problema que teníamos cuando empezamos ¿te acuerdas? que les decíamos escuchen música de banda escuchen norteño ahorita es al revés ahorita hay muchísima qué bueno está padrísimo me encanta sí y bueno o sea para mí para agregar a lo que le estaba diciendo a Leonardo que me entró el chip así rapidísimo con lo que dijiste Leonardo y yo empezamos cuando yo tenía nueve él tenía doce que era dos mil en dos mil doce en dos mil doce así que entonces en dos mil doce no había nadie haciendo lo que nosotros hacíamos y ahora este pues cuando estaba chiquita yo decía yo quiero ser como Rocío Durcal yo quiero ser como Lola Betán y ahora está súper padre que puedo decir wow qué padre las nuevas generaciones o sea como Cristiano Dal que acabamos de hacer una canción juntos así o sea qué padre que una música tan tradicional esté evolucionando con nosotros y con este tiempo y este pues se siga queriendo de donde viene y otra tú eras de esas niñitas antes de que empezabas a cantar personalmente que decías yo quiero ser como Rocío Durcal y tal porque no había no había o no había jóvenes así que ahora aunque no lo voy a admitir ahora lo que está padre es que las chavitas que quieren cantar dicen yo quiero ser como Ángela Hilar o sea eso está padrísimo que no tienen que irse tan para atrás sino que hay alguien que con lo que ellos se van a relacionar que viven en la misma época misma generación que admiran al igual que hay chavitos que dicen no pues yo quiero ser como Cristiano Dal o Leonardo Hilar Sergio Becerra monitor latino Ángela ¿qué opinas de ese crecimiento tan orgánico y que está rompiendo récords de tu dueto con Cristiano Dal pues híjole ¿qué te puedo decir? es una cosa súper súper padre porque la verdad este cada proyecto musical que la familia Aguilar hace cada producto que sale de nosotros que tiene esa estampa como de Aguilar es hecha con muchísimo amor y es trabajada para ustedes para que les guste y sale de corazón así que entonces ver un producto tan padre tan juvenil tan inocente ahorita que tenga 50 millones de views o más en una semana es una locura es verdaderamente una locura y siento que o sea no sé no me salen las palabras para agradecer y para agradecer porque la verdad yo yo este pues estoy literalmente tan agradecida de que han apoyado tanto esta música esta carrera este porque esto no solo es un paso para mí como Ángela como persona es un paso yo creo que para la música mexicana y esto es como hey esto no ha terminado esto sigue y va creciendo y va creciendo finalmente salud ¿qué consideran que aportan a la cultura mexicana con sus actos y las acciones que toman en su día a día? yo siento que deja pensar que aportamos a la ¿a la qué? cultura mexicana a la cultura mexicana con sus actos y acciones en el día a día qué buena pregunta nunca le había pensado que aportaba a la cultura mexicana pero definitivamente algo por supuesto yo siento que yo a través de las cosas que hago pues es como no es modernizar porque no estamos tratando de modernizar nada sino simplemente yo inconscientemente de hecho estoy pensando ahorita hoy ya me desperté con perros choloscuincles lo más mexicano que existe en el mundo me fui a montar mis caballos con monturas charras con escuelas charras botines charros en tallados zacatecas y se lo compartí a medio millón de personas que ya vieron eso y ya vieron mis monturas ya vieron lo que hago y nunca lo había pensado y luego me vine a hacer una entrevista hablando del Día de Muertos y de este espectáculo que estamos haciendo para promover las tradiciones mexicanas así que definitivamente nunca lo había pensado pero cuál creo que es nuestra aportación no sé yo creo que es la presente que la tengan constantemente ahí que siempre vean pero no se está muy piteado o sea más mexicano no se puede así que yo creo que es mi aportación que esté presente estar presente yo creo que justo lo que está diciendo Leonardo el llevar a México en alto aunque a veces nos equivoquemos aunque a veces hacemos cosas este siempre pensar en nuestro legado lo que vamos a hacer con estas plataformas que tenemos cómo usarlas para aportar algo bueno algo bien y ya nos vamos hasta luego muchas gracias por ver este live que mi mamá ya me está diciendo que ya la tengo porque hablé mucho muchas gracias por ver este live los queremos invitar este 27 de noviembre a ver los hacemos más para que tengan pausa y en una despedida ok amigos yo soy Ángel Aguilar y yo soy Leonardo Aguilar y los queremos invitar este 27 de noviembre a las 7 y media hora de México a ver mexicanos hasta los huesos a través de cinepolisclick.com compren sus boletos desde ahorita para que no se lo pierdan 7 y media de la noche hora de la Ciudad de México importantísimo que estén listos para ver el programa muchísimas gracias por ver esto y ahí nos vemos este viernes mexicanos hasta los huesos bye